Una mujer perdió la vida y tres personas más, entre ellas un menor de dos años, resultaron gravemente lesionadas luego de que los vehículos en el que viajaban chocaran la tarde de este jueves en la confluencia de Comfort y Calzada Raúl Madero en la colonia Luis Echeverría, al sur de Torreón. En el percance registrado alrededor de las 6.30 de la tarde participaron un automóvil atlántica, el cual era tripulado por Guillermo de 65 años de edad. En la misma unidad viajaban la hoy oxisa identificada como Enriqueta de 45 años, así como el menor Dylan de dos años. Dichas personas quedaron prensadas dentro de la unidad y tuvieron que ser rescatadas por personal del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. La segunda unidad involucrada fue una camioneta Caravan, misma que era tripulada por la señora María Teresa, la cual sufrió una fuerte crisis nerviosa y fue trasladada con custodia policíaca a una clínica del sector salud. De acuerdo con peritos de tránsito, la camioneta circulaba de norte a sur por la Comunfort y a la altura de la calzada Raúl Madero, impactó con su parte frontal en el costado medio izquierdo del Atlantic que transitaba de poniente a oriente. El impacto fue tan fuerte que ambas unidades fueron a quedar a unos metros de la pared de una empresa minera. Al arribo de los cuerpos del rescate al lugar, encontraron ya sin vida a la copilota del automóvil, en tanto que el conductor y el menor estaban prensados, procediendo a rescatarlos utilizando el equipo hidráulico y las llamadas quijadas de la vida. Por su parte, los peritos de tránsito elaboraron un croquis del accidente correspondiente con el cual se deslindarán responsabilidades.